Regasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te haría la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Ven, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y ya perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó pero sin visión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llamé, dile fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Porr Ey, chau chau Hey Chau alejando Chau hasta la muerte Baby Con Anuel Chau Lo intocable, ¿oíste, bebé? Naty Calle Calloway It was entertainment Calla Sensei Oh yeah yeah Calla Sensei Full Swapping Calla Sensei Calla Sensei Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.